Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en una nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es miércoles, estamos a 15 del mes de marzo del año 2017. Gracias por acompañarnos, como siempre. Saludos para toda la gente que nos ve en distintas partes del mundo a través de internet. Teleradioamerica.com es el sitio para ustedes ver este programa por internet. Saludos para nuestro público que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos recibe a través de televisión dominicana. Igual para la gente que nos recibe en la frontera dominicana a través de Lineros TV, de la gente que nos ve por YouTube y la gente que nos escribe msapt.gmail.com es mi correo electrónico. Para nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, arroba msapete. Para todos ustedes, considero un gran privilegio estar aquí para compartir una nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy con el director y de inmediato regreso con el contenido de hoy. Bueno, señores, gracias por seguir con nosotros. Quiero comenzar con la promo de La Llama Verde. Así que, director, vámonos ahí. De norte a sur, de este a oeste, núcleos de ciudadanos y ciudadanas atravesarán las principales provincias del país para iluminar la patria de Duarte con la llama verde del fin de la impunidad. Del 13 al 19 de marzo, la llama verde encenderá los corazones de quienes luchan por liberarse del régimen de corrupción e impunidad que nos oprime. ¡Súmate! Juntos somos invencibles. Bueno, el movimiento Marcha Verde ha convocado para el domingo un encuentro aquí en la capital, exacto, en la capital para este domingo 19. Una concentración en el Parque Independencia, del distrito. Y esa va a ser la actividad de cierre del recorrido de la llama verde por el fin de la impunidad. La antorcha que ha sido levantada por todo el territorio nacional y que se inició, inició su recorrido en Capotillo de Dajabón, será entregada a los representantes del Movimiento Verde aquí en la capital, quienes van a trabajar para que todos juntos hagamos una gran marcha en Santiago y para coronar las expectativas que nosotros tenemos de un pueblo que sea gobernado por gente que no sea ladrón. El acto del Parque Independencia será un acto cultural donde participarán artistas populares y se han sumado muchas organizaciones que luchan por la transparencia en el país. Nosotros queremos decir que el pueblo dominicano se merece que lo manejen, que los dineros de la gente pobre de aquí y ricos también, que pagamos para los que pagamos de impuestos para el presupuesto, para que es para que lo manejen con honestidad, no para que se los roben. Y si alguien roba, entonces nosotros esperamos que esa persona que roba, bueno, porque sea llevada a la justicia, no que el gobierno proteja a los ladrones. Eso no queremos y por eso son todos los movimientos que nosotros estamos participando, estimulando, de marcha verde. Así que ya ustedes saben. Hay huelga en San Francisco de Macorís. Es el segundo día de huelga en la parte alta de San Francisco de Macorís. Un grupo de organizaciones populares que dicen que las autoridades se han burlado de ellos. Y hay represión también en San Francisco de Macorís. La policía golpeando y sacando gente de su casa porque están apoyando la protesta allí. Vamos a ver a Ángel Reyes, que es del bloque de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. Dime, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se mantiene el paro? Bueno, hasta ahora el paro se ha estado cumpliendo de manera exitosa en toda la zona norte prácticamente de San Francisco de Macorís. A pesar de que nosotros habíamos convocado a una parte de los sectores de la parte alta, otros se han ido sumando a esta jornada de protesta que por 48 horas hemos convocado una serie de organizaciones populares, campesinas, sindicales, estudiantiles y el bloque de organizaciones populares de Junta de Vecinos de la zona norte de Pueblo Nuevo. Esta jornada continúa en el día de mañana y que nosotros ratificamos la continuación de la misma en demanda de que las autoridades gubernamentales y municipales le den respuesta a una serie de demandas tanto de la parte norte de Pueblo Nuevo como de otras zonas de los Espínolas, de Bijao Aentro y de Vista del Valle. Entre las demandas que estamos exigiendo está la construcción de una escuela de 24 aulas para la parte norte de Pueblo Nuevo, la construcción de un puente que comunique al sector Villarreal con el 24 de abril chiquito, la construcción de un tramo de 400 metros que comunique al sector Lojibarito con la parte alta de la calle Duarte. También estamos demandando el afirmado y el afaltado de toda la calle, de todos estos sectores que están de manera intransitable. También nosotros queremos condenar la represión que en el día de hoy ha estado llevando a cabo la Policía Nacional encabezada por el mayor de la Cruz Martínez, un mayor que nosotros conocemos y que se ha identificado y se reconoce como una persona represiva y violatoria de los derechos humanos en tiempo de protesta. Nosotros llamamos al general para que detenga la represión porque bajo ninguna circunstancia nos van a amedrentar. Esta lucha va a continuar y las autoridades serán responsables de lo que pueda suceder en uno de los sectores involucrados en la jornada de protesta porque esta lucha va a continuar hasta que no se resuelvan las demandas que estamos reclamando. Bueno, hay imágenes que nos ha enviado el corresponsal Máximo Peralta de San Francisco de Macorís donde se ve que golpean a un joven y además ustedes verán ahí cómo le golpean. Él dice que él no estaba en ningún tipo de protesta ni nada de eso, que no estaba tirando piedra ni haciendo desorden y como quiera lo golpean y se lo llevan. Ellos han estado en San Francisco de Macorís, según ha informado Peralta, penetrando a los sitios, a las casas, a buscar a personas que suponen que están apoyando la actividad. En San Francisco de Macorís hay una trayectoria de lucha de la gente, la gente no se conforma. Esta huelga ha recibido apoyo total de la población. Ustedes ven las calles como están despejadas y en este pueblo las autoridades parece que no tienen ningún tipo de liderazgo porque el gobernador pudo quizás haber desactivado esa protesta. Siempre he dicho que el pueblo dominicano paga a una burocracia excesiva de personas que cobra y no hace nada. Nosotros somos quizás el país que más funcionarios tiene, funcionarios todos inoperantes o la mayoría de ellos inoperantes que no hacen nada por el pueblo. No es posible que si se anuncia en un barrio que la gente está protestando, que va a convocar a una huelga y lo hace, dicen, dentro de 15 días porque el gobernador nos falló, porque nos prometió y no nos ha cumplido. Que no aparezca alguien con capacidad en el gobierno de ir a hablar con esas personas y persuadirlo, ya sea respondiendo a las demandas de ellos. No, el asunto es luego ir solamente con el palo, con el garrote, a reprimir. Así un pueblo no puede cambiar y llegar hacia el bienestar colectivo, que es lo que debería ser el fin de un gobierno. Bueno, Máximo Peralta también nos informa desde San Francisco de Macorís que para mañana, para hoy y mañana, no para mañana y pasado, está convocada una huelga de maestros en las provincias, no solamente en la provincia de Duarte, sino también en la provincia de Hermana Mirabal. Ahí los maestros entienden que hay una especie de contubernio entre la dirección nacional de la ADP, que encabeza el miembro del Comité Central del PLD, Eduardo Hidalgo, y las autoridades para conculcar los derechos de los maestros. Entonces hay una huelga, ellos han hecho manifestaciones, concentraciones, marchas y tienen ahora una huelga. Vamos a ver al señor Sixto Gavín, que es el secretario general de la corriente magisterial, Narciso González, cuando anunciaba la protesta de los maestros. Cito la situación de la ADP. Bueno, hay paralización por 48 horas, hoy miércoles y mañana jueves, en más de 85 seccionales del país, debido a que hay un rechazo del magisterio al Ministerio de Educación, que ha estado incumpliendo con los acuerdos, incumpliendo las demandas de todas las necesidades de las escuelas, que van incluso más allá de lo que es la demanda salarial del magisterio activo, jubilado y pensionado. Seguimos con las necesidades de la falta de agua potable, de falta de comida, de falta de materiales didácticos, de limpieza, en los centros educativos. De manera que también estamos dando una respuesta clara a el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y a quienes se han alineado junto con el ministro en una actitud de inconsecuencia frente al magisterio nacional, que han planteado estos dirigentes que el magisterio acepte un 10% para ser aplicado en agosto. Sin embargo, el pleno ampliado convocado en esta semana, así como también el magisterio D de las bases y de las seccionales, ha estado planteando que ese aumento debe aplicarse ahora. De manera que esta paralización de 48 horas irá en avance hacia jornadas superiores de lucha para que el ministerio cumpla con las demandas del magisterio, cumpla con la ley de educación 66-97, cumpla con el estatuto del docente, así como también con el pacto educativo. Los estudiantes, el magisterio y todo el personal de educación están abandonados en las escuelas con muchas necesidades y precariedades, porque los recursos de descentralización no llegan desde hace un año a estos centros.